Está bien agitado, señor diputado, estaba dando usted declaraciones allí en la parte exterior. Hay algunas cositas, don Raúl, que quisiéramos seguir conversando. Serias, bienvenido. Bendiciones, bendiciones a todo el país, yo creo que es un año importante, ¿no? Sí, importantísimo, ¿no? Es el último año de esta asamblea y decíamos allá por descontado que Jaime Vargas será el próximo presidente. La duda está en si los panameñistas ahora que están recibiendo fondos de lo que se ha llamado la descentralización recargada ¿Van a votar también por el candidato del PRD? Todas las juntas comunales están recibiendo fondos de descentralización, todas, las 701 juntas a nivel nacional. Pero sin lugar a dudas el PRD se lleva la gran tajada y la recibió precisamente en medio de su campaña política, ¿no? Los fondos de descentralización se solicitan a base de proyectos. Si los representantes presentan proyectos y son evaluados, son evaluados de perspectivo, así el ejecutivo, no la asamblea, asignan los fondos. Por ejemplo, hay 20 millones que se han utilizado en San Miguelito. ¿Qué obras se están desarrollando con la descentralización? Hay que preguntarles a los representantes de corregimiento y alcalde. Nosotros no manejamos fondos, los manejan los representantes de corregimiento. Pero hay muchísimas, todos los representantes han hecho su gestión, su informe de obras, de todo lo que han hecho. Y deberían de preguntarle, pero son muchísimas. Sí, porque uno va y le pregunta a la comunidad y la comunidad no sabe dónde están las obras. Es más, preguntan dónde está la plata, diputado. Lo voy a invitar para que vaya a ver las veredas, los pasamanos, las ayudas sociales y todas las cosas que los nueve representantes del distrito de San Miguelito y el alcalde han hecho durante todo este tiempo. Usted hablaba allá afuera con nuestros colegas sobre la denuncia pública que ha hecho, la hizo en Telemetro, reporta el diputado Juan Diego Vázquez, sobre algunos créditos extraordinarios y partidas también adicionales que se habían destinado en septiembre del año pasado a la descentralización. Lo que me llama la atención es que en el acta que él leyó, él hablaba de los proyectos prioritarios para las comunidades, pero no se habla de qué proyectos se iban a desarrollar con esos fondos. A propósito de que usted dice que se usa para proyectos. Miren, lo primero que escuché al diputado Juan Vázquez decir que él firma todas las actas y que aprueba o salva su voto, eso no es cierto. El diputado Juan Vázquez ha dejado de firmar o de apoyar más de 30 actas. El hospital oncológico no tuvo el apoyo del diputado Juan Vázquez. El fondo, la semana pasada, que pedían el dinero, bueno, él no lo apoyó, Universidad Tecnológica no lo apoyó, nosotros tenemos todas las actas. Él ha dicho que él apoye o no apoye, él firma, firma, o rechazándolo o apoyándolo. Eso es falso. Tengo 30 actas aquí que se las puedo enseñar, que no firma. ¿Me muestra alguna, por lo menos, adicional a la que él ya ha hecho pública a través de Telemetro? Se las puedo enseñar. Bueno, son muchas. Búsquese una con calma para que corrobore entonces lo que está diciendo. Una cualquiera. Una cualquiera, sí. Es un acta que aprueba un trabajo de partida por la suma de 220 mil dólares de una institución. El diputado Juan Vázquez no firmó. Aquí están todas las firmas. Aquí están ante las cámaras. Todas las firmas ya no firmó. ¿Tiene otra allí? Mientras captamos en detalle esta... Porque trajo usted un dossier a propósito, ¿no? El Ministerio de Educación, el diputado Juan Río, no firmó. Preséntelo ante las cámaras. Ahí está sin la firma. Exacto. Bien. El oncológico, el hospital oncológico. Que tanto agullo hicieron ellos de que el hospital oncológico... Aquí está. No lo firmó. No apoyó por el oncológico. Una cosa es hablar, pero yo puedo entenderlo. Él nunca se ha parado a la una de la mañana a llevar a un vecino al oncológico. Eso lo hacemos nosotros, los que tenemos claro espíritu social. Aquí hay más de 30 actas que el diputado Juan Río no firmó. Él lo que dijo en Telemetro es falso. Ahora, él, insisto, la línea de comunicación en ese sentido es que él firmaba todas las actas... ...excepto la única que no tenía firma y que por eso le llamó la atención... ...fue esta del traslado de partidas, de la descentralización. Cualquiera de estas aquí, como si hubiera sido el mago. Cualquiera, cualquiera. A ver, como si se tratara de una tómbola. Vamos a sacar la última. Este es un traslado de partida. A ver, aquí dice 27 de junio, 2022. Traslado de partida, dos millones, un millón y medio. Vamos a ver las firmas, que es lo importante. Ajá. Aquí está. Parte, entonces, de lo que trajo el diputado. No firmó. Lo que él dice no es cierto. Cuando uno llega a la asamblea, uno asiste y firma, pero eso no quiere decir que apoyes todos los traslados de partidas... ...o puedes firmar y decir, salvo mi voto. Lo que él dijo, el diputado Juan Río en Telemetro, es falso. Ahora, más allá de que haya firmado o no, el hecho de que no haya estado... ...según él dio a conocer el director, el administrador de la autoridad... ...e igualmente que no sustentara esos traslados de partidas. Lo primero que ya desmentí, lo que dijo. Lo que dijo el diputado Juan Río es mentira. Vamos a lo segundo. Para poder aprobar un traslado de partidas necesitan ocho votos. Todos los traslados de partidas tienen catorce votos. Eso no quiere decir que él no estaba. Había que llamarlo y por teléfono, cuando sabe que tiene que estar ahí todo el día. Si él se va, come y se para y llegan, nosotros podemos... ...o se altera el orden del día diariamente y el director estaba. Eso no es cierto. Lo que él dice es que tampoco estaba en el orden del día, que por eso presentará el recurso de ilegalidad. Él deja de decir muchas cosas de él y de la Asamblea, como dice otras cosas que no son ciertas. Al final, que vaya a la corte. Lo que dice el acta es lo que pasó. Es lo que pasó. Hay trece votos con la presencia del director. Ahora bien, este año llama la atención más de dos mil millones de traslados de partidas, año preelectoral. ¿Cómo se explica eso? ¿Siempre ha ocurrido, pero este año han batido récord en traslados de partidas? Pero, por supuesto, los primeros tres años de gobierno, todos los dineros que se recaudaba era destinado para la salud, para salvar vidas. Este es el primer año donde se están utilizando los recursos del Estado para obras sociales. La mayoría, el 90%, 80% de los recursos de los tres primeros años fueron usados para la salud, para el COVID. Este año comienza la reactivación económica. Panamá demuestra el crecimiento más amplio económico del país. A nosotros, ellos mismos, nos dijeron, los diputados que mienten, nos dijeron que era imposible que Panamá saliera del GAFI. Hoy lo estamos logrando. Sin embargo, ¿se trata de eso o que realmente se está destinando más recursos, además de la descentralización paralela, para uso político? Para eso está la Contraloría. Hay unas reglas y unas normas que hay que cumplir. Todos los representantes de corregimiento del país deben cumplir las normas y quien no las cumple, entonces va a tener que rendir cuenta de la justicia. Es una de las grandes dudas o interrogantes que hay en la opinión pública que la Contraloría ha jugado un papel, digamos, hasta docente en medio de todo este debate y también no ha demostrado ningún trabajo en este sentido. No, no es cierto. Si ha habido un Contralor que ha sido fuerte, que ha sido, hombre, el único Contralor en la historia de este país que quitó el doble salario, el único Contralor de este país que bajó los salarios a los representantes. El Contralor ha hecho un trabajo excelente, pero ¿quieren que haga el Contralor? ¿Qué quieren que haga el Contralor? ¿Lo que diga la gente o lo que dicen las leyes? Disculpe, esto del doble salario y demás fue después de acciones que se presentaron porque la opinión pública estaba molesta, pero muchos de esos dobles salarios, ahora ellos se han aumentado los salarios. Siempre la población ha estado molesta porque no lo hicieron a los anteriores. No, pero en esta ocasión los aumentos de salario, gastos de representación y otros lograron cifras que nunca se habían alcanzado, señor diputado. Pero siempre hubo una tendencia a estar en contra de eso y este Contralor puso orden. Yo creo que el Contralor ha hecho un trabajo excelente, ha fiscalizado, ha devuelto muchísimas cosas al propio gobierno y yo creo que el Contralor no es Gerardo Solís. La Contraloría son miles de funcionarios que son institucionales, no es Gerardo Solís. Ahora, más allá del tema del Contralor ante el hecho de que no se desarrollara ninguna investigación o no hubiera respuesta a la opinión pública respecto al uso de estas partidas, se presentó una acción legal ante el procurador de la administración y la misma autoridad presentó un amparo para que no se investigue. ¿Por qué no quieren que se investigue? Yo no sé quién presentó el amparo. ¿Cuál es el administrador de la autoridad? Bueno, hay que hablar con el administrador porque se presentó, tiene que tener una razón de peso. El mensaje que se envía es no quiero que se investigue, que no se conozca cómo se está manejando el dinero. No hay forma de que no se investigue. Mire, todo lo que se hace es público, tiene que subirse a la web. Toda cualquier ciudadano puede ver, inclusive la rendición de cuentas de cada una de las juntas comunales. ¿Cuentan con el apoyo entonces de los diputados panameñistas este día? Contamos con el apoyo de la bancada PRD y ojalá todos los diputados de la oposición puedan votar con el mejor candidato hoy que es Jaime Vargas. Oiga, a mí me llama la atención que el PRD ha tenido que usar su músculo, tanto el CEN como su Comité de Honor y Disciplina, para decir, tienen que seguir la línea del partido. No desdice esto de lo que se está diciendo, que es un PRD unido, que es el mejor candidato, etc. Usted sabe que yo tengo una familia bien unida. Somos bien unidos. Somos extremadamente unidos. Todos lo hacemos juntos. Yo, mis amigos de Compincha son mis hijos y mi esposa. Pero cuando yo salgo en la tarde le digo, el que no friega, Martín Moreno. Entonces tú tienes que a veces sacar músculo, nunca o nada, pero va a ser en caso. O sea, le sacaron el Martín Moreno a los diputados. Gracias, señor diputado.